¿Cómo participó el paramilitarismo en los crímenes más recordados de las figuras políticas más importantes en la historia reciente de Colombia? ¿Se ha hecho justicia? Jair Clay y algunos de los testimonios que están en el proceso en este momento, señalan cómo el DAS utilizaba a estas estructuras para capacitarlos, digamoslo así, sobreentrenar. El dosier paramilitar, miércoles 10 de la noche, Canal Capital, Televisión Más Humana.